Aparentemente la famosa cantante Gloria Trevi no ha tenido suerte en su batalla por detener la venta del libro Toda la Luz, el caso que México dejó en la oscuridad escrito por Carla de la Cuesta, una de las de Sergio Andrade. Resulta que supuestamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acaba de levantar las medidas cautelares que habían frenado temporalmente la distribución del libro, publicado por Penguin Random House. Se sabía que el equipo legal de Trevi intentó frenar la venta, alegando que se usaba su imagen sin permiso. Al principio lograron que se suspendiera la distribución, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dijo que esto era una forma de censura previa y que va en contra de la libertad de expresión. Según el Instituto, dejar que el libro se venda es un beneficio para todos, ya que aporta información crucial sobre el caso Trevi-Andrade que afectó a más de 40 jóvenes. Pero paren todo, pues en exclusiva hablamos con una persona cercana a la cantante y nos contó que las cosas no son como las pintan. Los abogados de Gloria lograron que este organismo detuviera la venta del libro, ya que aseguran que transgrede la integridad y comete actos de infamia en contra de una persona que no tiene nada que ver con los que la autora señala. Y eso no es todo, pues aseguraron que el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se contradijo con sus declaraciones. El INPI determinó que se detenga la venta de este ejemplar. Sin embargo, Carla de la Cuesta continuó vendiendo su libro, infringiendo el mandato de este organismo. Ahora el INPI se contradice, ya que en un principio había autorizado la circulación de este producto editorial, indicando que después ambas partes lo resolverían en tribunales. Pero ahora nuevamente ha detenido la distribución del libro. Así las cosas amigos, así las cosas.